Hola, amigos, amigas, amigues. En esta ocasión, pues, voy a hablar un poco de lo que es el stack min. Vamos a ver qué es, de qué se trata cada una, pues, de estas tecnologías. Vamos a ver por qué se creó. Voy a mostrar un ejemplo bastante práctico que utiliza, pues, un pequeño CRUD, que cuando menciono CRUD, pues, estoy hablando de crear, en inglés, pues, sería create, crear, read, leer, update, actualizar y delete, que sería eliminar, pues. Que esto ya es una aplicación, pues, bastante típica que nos permite hacer las cuatro operaciones básicas, ¿verdad? Que son las que acabo de mencionar. Esto es prácticamente lo que se hace en todas las aplicaciones que construyamos. O sea, tal vez no lo noten así a medida o a gran escala, pero desde el momento que iniciamos sesión en alguna plataforma, en alguna página, en alguna aplicación, estamos utilizando lo que son este CRUD, ¿verdad? Empecemos, antes que nada, decir qué es un stack. Bueno, un stack sería más que todo como un conjunto de tecnologías que lo que nos va a ayudar es a poder escribir aplicaciones de inicio a fin, pues, con JavaScript. Esto lo voy a explicar un poco más detallada, pues, un poquito más adelante. Y, de una forma sencilla, podemos imaginarnos que devolvámonos al año 2005, por ejemplo. Y nosotros queremos escribir una aplicación, una aplicación web. Entonces, la forma más típica en ese momento, en ese entonces, sería con una serie de tecnologías muy conocidas. Para ese entonces, que serían MySQL, sería Linux, puede ser Apache, PHP, Python, etc. Nosotros sabemos, pues, que la tecnología está avanzando constantemente. Y, pues, ahora han aparecido, pues, otras alternativas. Entre estas alternativas, aparecieron frameworks de Python, Ruby on Rails, apareció Node.js, que, pues, este es el que trajo, pues, todo el cambio. De hecho, no fue tan solo de la mano de nadie, sino fueron a través de otras tecnologías, que son de las que vamos a hablar ahorita. Vamos a empezar con el estigma de Stackmin. Stackmin hace referencia a cuatro tecnologías. Tenemos tecnología Express, Mongo, Node y Angular. Dice Stackmin, la M, pues, haciendo referencia a Mongo, la EA Express, la Angular y la NA Node. Pero cabe destacar que no tienen nada que ver el orden, por ejemplo, que digan, ah, ok, si dice M primero es que tengo que empezar con Mongo y después tengo que irme a Express y después a Angular y después a Node. La verdad no tiene ninguna relevancia. Ustedes pueden empezar con la tecnología que prefieran. Es tan solo un nombre, o sea, tan solo un nombre, perfectamente se pudo haber llamado Emna, pudo haberse llamado Amén, ¿verdad? O sea, simplemente suena más fuerte decirle Min, un Minstack. Lo que en realidad importa es de la tecnología, es por la que está conformada, y puedes entender cada una de ellas, ¿verdad? Y un poquito más acerca de cada una de ellas. Vamos a empezar en este caso con la M, que sería la M de Mongo. Aquí estamos haciendo referencia a lo que es una base de datos, que es una de las bases de datos más populares, ya que es una base de datos no SQL, se le dice, y que la mayoría o la mayor parte del tiempo, pues, nosotros guardamos los datos de nuestros usuarios en aplicaciones, que estas son llamadas, pues, bases de datos, que esto es lo que viene a ser Mongo. Y existe, cabe destacar que existe una infinidad de tipos de bases de datos. Claramente no solamente existen las bases de datos SQL, ¿verdad? Que somos las que estamos más acostumbrados, por ejemplo, MySQL, SQL Server, etcétera. Sino que también existen bases de datos no SQL, no relacionales, por ejemplo. Algo de JavaScript. Por ejemplo, si has creado una página bastante simple con JavaScript, de una puedes aprender a utilizar Mongo sin ningún problema. O sea, el hecho es de que Mongo es una de las aplicaciones de bases de datos, o, bueno, es uno de los sistemas administradores de bases de datos más populares hoy en día. Esta maneja una gran cantidad de datos, tiene un gran soporte. Tenemos muchísimas comunidades dirigidas, pues, hacia la web. O sea, nació específicamente para aplicaciones de internet. Y ahora se está volviendo, inclusive, más popular gracias a la popularidad de JavaScript. Como sabemos, JavaScript ha sido prácticamente incremento tras incremento lo que nos ha brindado, ¿verdad?, actualizaciones de todo tipo. Entonces, MongoDB viene a ser una buena opción para poder empezar con una base de datos no SQL. Donde, pues, Mongo vendría a ser un equivalente a MySQL, por decir algo. Del lado de la base de datos, el hecho es de que Mongo es tan solo una aplicación para poder guardar los datos. O sea, que en el Stackmin lo que nos va a permitir es crear una aplicación de inicio a fin con JavaScript, ¿verdad?, como lo mencionábamos. Entonces, Mongo lo que hace es la función de poder almacenar estos datos. Entonces, podemos seguir con la siguiente tecnología, que en este caso sería Angular. Podemos seguir con Angular. Perfectamente podemos seguir con Express. Como les mencionaba, no hay ningún orden. O que digamos, ok, tenemos que seguir este orden para poder utilizar este stack. No. Entonces, vamos a seguir con Angular. En realidad, como ya les mencionaba, es más que todo saber de qué trata cada una de ellas. Entonces, Angular viene a ser uno de los frameworks más populares desde hace ya varios años. La mayor parte del tiempo, cuando queremos crear aplicaciones web, lo que yo he escuchado que mucha gente dice es, ok, tienes que aprender a utilizar JavaScript, CSS y HTML para poder crear tu página web. Y, en realidad, pongámonos a pensar qué es una página web. O sea, una página web sí está integrado por HTML, CSS y JavaScript. Pero si nosotros queremos navegar a otra página dentro de nuestro mismo sistema, podríamos decirlo, ¿qué es lo que hacemos? Ok. O, ¿qué es lo que hace el sistema? O sea, lo que hace es que vuelve a enviarles una serie de HTML, CSS y JavaScript cada vez que el usuario navega en otra página. Y si quiere navegar en otra página, vuelve a hacer exactamente lo mismo. O sea, le volvemos a enviar una serie de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, imagínense, sería muchísimo más sencillo si le enviáramos de una vez por todas la interfaz y luego el usuario carga la interfaz sin datos, ¿verdad? Claramente. Solamente carga la interfaz. Pero cuando ya quiere interactuar con la aplicación, cuando ya quiere solicitar algún cambio o algo, ahí sí ya, pues, va a solicitar estos datos a nuestro servidor. Y, pues, nuestro servidor tan solo le va a enviar estos datos y los datos, pues, va a ser muchísimo más ligero, ¿verdad? Que toda la aplicación entera. Entonces, ya esto va directamente a la aplicación. Ya la hace muchísimo más fluida. Va a querer, va a aparecer una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, etcétera, porque ya va a ser mucho más optimizada. Es genial. Me encanta. Y gracias a este concepto, pues, aquí es donde vienen a nacer lo que son los frameworks de single page application, se llama, ya que estos son frameworks, pues, basados en JavaScript. Si conoces algo de JavaScript, yo te recomendaría aprender un framework front. O sea, si frontend es lo que te interesa en este caso, yo te hablaría de Angular porque estamos hablando del minstack, ¿verdad? Angular ha tenido, pues, una serie de evoluciones inmensas. El Angular anterior, el primer Angular sería el AngularJS. Esta fue la primera versión que salió y claramente sabemos que ha ido evolucionando a partir de los años. Y, pues, luego vino Angular 2 a cambiarlo todo. Y actualmente acaban de sacar, pues, su última versión, que es la versión 16, perdón, lo cual llamó bastante la atención porque trae nuevas características, trae nuevas features. En este caso, agregaron muchísimas cosas más que el Angular 15 que se estaba diciendo que iba a estar deprecado ya que no habían como que actualizaciones prominentes en Angular. Pero ahora, pues, está entrando bastante, bastante a la competencia y es una de las tecnologías más cotizadas del momento. Angular dejó de utilizar JavaScript como tal, desde Angular 2. Por eso es que decimos que en Angular 2 lo cambió todo porque ya no se utilizaba JavaScript, sino que ahora se utilizaba lo que es TypeScript, que es otro lenguaje de programación que se basa en JavaScript. Y, de hecho, es lo que se empieza a utilizar actualmente. O sea, una gran cantidad de empresas están utilizando Angular. Entonces, viene bien, pues, aprender lo que es la última versión para escribir nuestras aplicaciones para que parezcan aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, perdón, para que podamos entregarla con frameworks y etcétera. Ok, podemos seguir, podemos hablar de Node, Node.js. La mayor parte del tiempo, pues, probablemente para las personas que tal vez nunca han conocido JavaScript del lado del servidor, esto puede hacer Node. Ok, el hecho es de que la mayor parte del tiempo, como les mencionaba antes, cuando veo a las personas que quieren aprender o que se quieren adentrar al mundo del desarrollo web o de las aplicaciones web, se les dice que, pues, deben aprender como tal, HTML, CSS y JavaScript para poder escribir, ¿verdad?, lo que son las páginas web, las aplicaciones web, etcétera. Y luego de esto, tienen que aprender un lenguaje como PHP, Python, Perl, Ruby, y mucho más que están, pues, en el lado del servidor. Pero nunca o casi nunca mencionan a JavaScript. Y, pues, JavaScript también puede ejecutarse del lado del servidor. Al igual como lo harías con Ruby, con Python, con PHP, etcétera. Y la verdad es que tiene ventajas y es porque, pues, muchas empresas lo utilizan. Y, de hecho, Node.js es muy utilizado actualmente porque puedes integrar tu frontend y tu backend en una sola aplicación. Lo que hace mucho más sencillo el desarrollo. Y, pues, en lo personal, a mí me facilita muchísimo estar utilizando un solo lenguaje y preocuparme por otras cosas como la arquitectura, los paradigmas en el modelo, etcétera. Entonces, Node.js viene a ser la forma de poder ejecutar lo que es JavaScript del lado del servidor. En lugar de utilizar lenguajes como PHP, Python, Ruby, etcétera, que al utilizar el mismo lenguaje, ¿verdad? De hecho, como decía, pues, Angular utiliza JavaScript. Utiliza TypeScript en realidad, pero TypeScript es lo mismo que JavaScript, aunque a muchas personas les duela, les duela, les duela, ni tiro, digan que no, pero es lo mismo que JavaScript. Tal vez que, tal vez con un súper conjunto de JavaScript podemos mencionarlo. También Node utiliza JavaScript. Mongo también es JavaScript. Entonces, estamos utilizando el mismo lenguaje, pero para distintas cosas. Entonces, imagínense tener que utilizar, tener que crear aplicaciones en donde utilizan más de un lenguaje de programación y estar constantemente en la duda de, OK, tengo que aprender esto nuevo para poder integrarlo a mi aplicación, etcétera. Entonces, esto nos viene a facilitar mucho, la verdad. Nos viene a ayudar bastante. Y ya nos está facilitando las cosas, porque ya no tenemos que estar aprendiendo distintos lenguajes. Hace unos años se utilizaba lo que es el stack LAMP. No sé si alguno lo ha escuchado. Nosotros aquí escribíamos aplicaciones con Apache, PHP, MySQL. Y, pues, tenía dos lenguajes de programación. Aquí estábamos hablando de lo que es PHP y SQL. Entonces, nosotros estamos aprendiendo dos lenguajes distintos. Y aparte que Apache también se tiene que configurar por aparte. Y también tenemos que aplicar otra serie de paradigmas, como el paradigma de programación o estructuras o arquitecturas. Y todo esto se va complicando. Entonces, es por eso que las empresas necesitan como que mucha cantidad de alrededores para crear una aplicación web con el stack MIM, ¿verdad? Que nos viene a ayudar en este caso. Y gracias a este stack, aquí nació algo que se llama desarrollador web full stack o desarrollador web completo. Pues, aquí estamos diciendo que el desarrollador lo puede hacer todo, digamos. Crea una aplicación entera él solo, porque una serie de tecnologías le está facilitando esto. Entonces, este es el objetivo de la charla, ¿verdad? Empezar a enseñarles cómo pueden construir una aplicación web completa. El hecho es que no es tan sencillo de escribir Node.js. En realidad es bastante verboso. Si ustedes han escrito alguna vez alguna aplicación completa con Python o con PHP, a medida que va creciendo el código, este se va volviendo inteligible. O sea, entonces, es por eso que utilizan un framework del lado del backend o utilizan un framework en sí. O si han escrito CDS, por ejemplo, a medida que escriben el código, se va aumentando. Y el hecho es que nosotros, como desarrolladores, luego vamos a tener que tratar de escribir el código de una manera más eficiente para poder reducirlo, para poder mantenerlo, darle actualizaciones, etcétera, ¿verdad? Y por eso es que vamos a entrar al siguiente, que sería la tecnología de Express. Que aquí Express, lo que es, es un framework ya pues del lado del backend, que aquí nos permite escribir aplicaciones web de noticias. O sea, es Node.js al final del día, pero nos permite escribir todo el código que de una manera más simple, de una manera más profesional, poder mantenerle, y que éste pueda pues permitirnos ejecutar una aplicación web bastante moderna. Y pues aquí ya tenemos lo que es el stack completo, ¿verdad? Ya mencionamos lo que es todo nuestro stack, recapitulando Express, framework de aplicación web para Node.js. Éste maneja todas las interacciones entre el frontend y la base de datos y asegura una transferencia de datos sin problemas al usuario final. Tenemos el poderosísimo MongoDB, que es la base de datos NoSQL de código abierto diseñada para aplicaciones en la nube. Utiliza la organización orientada a objetos, en lugar pues de un modelo relacional. Y como mencionábamos, Mongo almacena los datos de toda nuestra aplicación. Tenemos Node.js, que es el framework de JavaScript de código abierto, que utiliza eventos asíncronos para procesar múltiples conexiones simultáneamente. Y éste pues es bastante ideal para una aplicación basada en la nube, o sea, una aplicación escalable, ¿verdad? También tenemos lo que es Angular, que es el framework frontend JavaScript de Google, y es efectivamente el valor predeterminado para desarrollo de JavaScript en la parte del frontend. Cabe mencionar que tenemos algo bastante importante aquí, que es JSON. Más de alguna lo ha de haber escuchado, ¿verdad? JSON no forma parte del acrónimo min, pero es una parte integral del mismo. O sea, es una palabra formada por iniciales y que es JavaScript Simple Object Notation. Y aquí lo que hace es que por medio del JSON va a permitir representar los objetos, o sea, en realidad estructuras complejas, ¿verdad? En forma de código JavaScript, para que luego podamos evaluarlo. JSON es un formato bastante ligero, es fácilmente elegible, por un humano, pero también por el ordenador. O sea, el ordenador puede leer este formato de una forma fácil y como está basado en JavaScript, pues además es muy fácil de procesar por parte de cualquier intérprete de este lenguaje, ¿verdad? Y pues es más que un objeto de JavaScript normal y corriente. Veámoslo de esta forma. JSON viene a ser como el pegamento de todas las capas. Viene a ser como el formato en el que se transfieren todos los datos entre todos los niveles de la aplicación. Puede ser navegador, servidor de web, servicios de datos. Y entonces, aquí ya respondemos a esta pregunta, pues, ¿por qué utilizar el MinStack? Cabe destacar, ¿verdad? Que hay otros stacks. Por ejemplo, está el MernStack, que el MernStack utiliza siempre las mismas tres tecnologías, Mongo Express, Node, pero este viene a utilizar lo que es React, por el lado del frontend. También hay otro stack que se llama MernStack, que utiliza, en vez de Angular o de React, utiliza un framework que se llama Vue, que es bastante interesante también. Pero la verdad, JavaScript, perdón, Angular ahorita está de forma escalable. O sea, Angular está en los tops y con las nuevas actualizaciones que se están sacando y la más reciente de ahorita, y la que ya nos permite crear, utilizar, hacer uso de lo que son los signals, etcétera, viene a ser inclusive mejor que las aplicaciones con otro tipo de stack, ¿verdad? Yo les recomiendo aprender estas tecnologías por separado. O sea, yo voy a tratarte de explicar lo más sencillo posible, por el hecho de que no voy a empezar a escribir una aplicación completamente explicando todo, cada partecita punto a punto, porque me voy a extender muchísimo. Si no, que voy a empezar explicando las partes que realmente se necesitan conocer, como por ejemplo, cómo conectar el backend con el front, cómo integrarlos, etcétera, y cómo poder escribir clases, todo eso, pero si ustedes quieren empezar con el extending, yo les recomiendo empezar con una de estas tecnologías con la que pueden empezar es con Angular, pueden empezar con Node, ¿verdad? Y ya que se utiliza el mismo lenguaje de programación, como lo venimos mencionando, y luego van a tener tantos, tantas ganas y tantas dudas, tantos problemas en qué van a aprender. Y es lo otro genial, porque a veces nosotros como desarrolladores, tal vez nos estancamos en ciertas partes, pero lo genial de este estancamiento al utilizar este tipo de stacks, es que como tienen pues el mismo lenguaje, entonces puedas aprender uno, o puedas aprender otro, o cualquiera, y no hay ningún problema, o sea, en eso, con esto dicho, vamos a empezar, vamos a empezar a ver cómo podemos crear nuestras aplicaciones web utilizando este Minstack. Se divide en dos partes, podemos decir que es la parte del frontend y la parte del backend, que en la parte del frontend, pues nosotros podemos decir que se subdivide en otras dos partes, en una parte del frontend y en una parte del backend, hablando de la parte de Angular, ya que Angular trae algo que nos ayuda a poder conectarnos con backend, que nos conectamos por ello a través de lo que son los servicios. Entonces, con los servicios que estamos utilizando en el frontend de la parte de Angular, nos conectamos al backend, que con el backend nos conectamos a lo que es nuestra base de datos para poder realizar peticiones de ida y venida, ¿verdad?, a lo que son nuestras aplicaciones web. Gracias. Gracias.